Esta mañana en Despierta nos acompañan en el estudio para platicar de esta terrible realidad, porque es la verdad, es lo que está sucediendo en nuestro país y las autoridades han decidido no emitir la alerta de género a pesar de que un juez lo ha dictaminado y las estrategias siguen siendo las mismas. Estefania Veloz, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bueno, yo empezaría un poco puntualizando en el tema de qué implica la alerta de género y sabemos que son medidas o acciones de emergencia, como este tema de la protección colectiva de las mujeres, como tú bien decías hace un momento, pues sí es un tema, es una crisis de derechos lo que estamos viviendo ahora, 26 mujeres muertas en la Ciudad de México no es menor, pero esta resistencia del gobierno de la ciudad a entender lo que significa de manera simbólica que se demuestre que hay violencia de género en la ciudad con la alerta, quizá es lo que más preocupa en ese sentido, porque el tema es que en otros estados habíamos tenido esta resistencia, pero estados quizá más conservadores, que no eran la ciudad, y sorprende que la respuesta del gobierno haya sido poner un frente y decir, no, es que aquí lo estamos haciendo todo bien, entonces quizá eso... Luz Perla Cruz, consejera de Alcaldía de Álvaro Obregón, bienvenida, buenos días. Buenos días. ¿Tú cómo lo ves? Me imagino que tendrás una lectura diferente. Completamente distinta. Considero que la estrategia de la alerta de género en este momento es obsoleta, incluso para la Ciudad de México. En los estados y en los municipios en donde ha sido activada esta alerta, no hemos visto ningún cambio. Las evaluaciones y los resultados que arroja la misma en estas entidades, no demuestra una baja en la incidencia, solamente ha sido un trámite político o burocrático y visibilizar algo que no es nuevo para la mayoría de nosotros. La violencia hacia las mujeres, bueno, ahí está. Y la alerta de género no nos está haciendo disminuir ese índice. ¿Pero no es mejor tener esa alerta que no tener nada? No, porque no podemos decir que en la Ciudad de México no tenemos nada. En la Ciudad de México se está actuando y se está trabajando. ¿Pero está funcionando? Está funcionando. Estefanía. A ver, yo sí coincido en este tema en que la alerta de género no es una super heroína. No llega y salva a las personas y sí, tiene fallas, muchísimas. En efecto, en los dos estados donde se ha implementado ha fallado, pero es que no es un tema de la alerta nada más. O sea, es un tema del gobierno local que no ha decidido entrarle a entender cuáles son los protocolos que hay que aplicar y sobre todo el presupuesto. Yo ahí diría una cosa básica. Dijo Claudia que ella tenía otras medidas que eran similares a la alerta y que no había que aplicar la alerta. Sin embargo, peca del mismo problema. La alerta no funciona porque no nos han dicho en qué se están gastando el dinero. ¿A dónde se destina el dinero que se supone que la alerta, o sea, se opte a dar? Y Claudia no nos ha dicho tampoco en dónde se va a gastar el dinero de todas estas medidas maravillosas que nos ha puesto. ¿No han funcionado? No. No lo hemos visto, pero tampoco hemos visto que las del gobierno de la ciudad funcionen. Ahora, yo sí diría que no es nada el gobierno local para decir si una alerta funciona o no. Es el gobierno federal quien tendría que decir qué falla de la alerta y que tenga sus propias personas que se dediquen a estudiar cuáles son las fallas. Pero no es lugar del gobierno decir que la alerta no funciona y mucho menos que es obsoleta. La situación es peor hoy en día en cuanto a violencia de género se refiere porque hemos hablado y hemos oído del maquillaje de cifras, lo cual está comprobado, pero que también es una herencia de la administración pasada. ¿La situación es peor o simplemente es una herencia y que antes no conocíamos las cifras como tal? Simplemente es una palabra muy amplia. Si es una herencia cultural, política, administrativa, la violencia de género es una herencia. Lo importante aquí es que se está recuperando la confianza de las personas. Las cifras no se están maquillando, las carpetas no se están ocultando, las mujeres están denunciando. Obviamente vamos a tener cifras a la alta y no es porque de repente al marido se le ocurrió golpear a la esposa, es porque la esposa está decidiendo denunciar, porque está habiendo respuesta y acompañamiento de parte de la autoridad. Si eso no fuera, no tendríamos denuncia. Tenemos denuncia porque las mujeres están acercándose a la autoridad y la autoridad está dando la facilidad y el acompañamiento para que estas mujeres se sientan protegidas, se sientan seguras y no se sientan vulnerables. Pero el hecho de tener una alerta de violencia de género no es darle visibilidad al tema, no es tenerlo presente todo el tiempo, sobre todo cuando la mayor parte de los casos se dan intrafamiliarmente. Entonces, ¿no es una manera de tenerlo siempre sobre la mesa independientemente que haya algún temor político por declararla? ¿Cómo lo ven? Yo creo que sí, creo que ese es el tema. Estamos en el sexenio de los símbolos, del simbolismo. Sí, simbólico, claro. ¿Cómo es que Claudia no se ha dado cuenta o el gobierno de la ciudad no se ha dado cuenta que el gobierno federal va por un lado aceptando tipos de investigaciones, el tema de Auxinapa, la responsabilidad del Estado, que sí no es de este gobierno, pero lo ha hecho por símbolo? ¿Por qué la ciudad no? Ese es el problema. Claro que entender que hay una crisis y que pongamos y que aceptemos que hay una violencia de género es lo más importante, es una petición. O sea, las marchas desembocaron en eso, las mesas desembocaron en eso. Disculpa y violencia de género. Ahora, la Secretaría de Mujeres dijo en algunas pláticas que sí iba a haber el tema de la alerta, pero que la CONAVIM no quería. Dentro de la CONAVIM creo que ha quedado mucho a deber, creo que han fallado por dentro. Pero también es cierto que nos mienten reiteradamente porque nos dicen que sí y luego salen y nos enteramos por entrevistas en la calle que no. Entonces, ese también es un tema. Sí hay más confianza para denunciar, se está tratando de enmendar este tema que nos dejó el gobierno anterior en la ciudad, pero al mismo tiempo la desconfianza es por qué no quieren aceptar algo que pasa y ya, porque no pasa nada entonces. Si van en dos caminos, sí lo ves. Yo creo que no es que la autoridad no quiera aceptarlo, la autoridad lo está aceptando. Lo que decía la jefa de gobierno el pasado 28 de agosto, las acciones que se han tomado no han sido suficientes y entonces hay que crear un plan emergente de acciones inmediatas. El tema de la alerta de género, si nosotros dijéramos que tenemos una autoridad omisa a la violencia de género, bueno, que se active esta alerta para que lo tengan presente todo el tiempo. Si tuviéramos una autoridad omisa, pero no tenemos una autoridad omisa, tenemos una jefa de gobierno y en lo particular puedo decir, tenemos una alcaldesa que tiene muy presente el tema de violencia de género, que no es necesario activarla para que tengan el dedo sobre el renglón todo el tiempo tratando temas de violencia de género. Pero las cifras siguen y siguen subiendo, eso es una realidad. Y van a seguir subiendo y eso es lo que necesitamos, que tengamos la realidad de lo que está pasando. De nada nos sirve tener cifras bajas y la gente no denunciando, las mujeres no denunciando. Necesitamos que las cifras suban para saber qué es lo que está pasando en territorio. Estefari. Pues sí, tiene que haber una transparencia en los datos. Creo que el banco que pretende de datos, la CONAVIM, pues funcionaría en ese sentido. Pero si es un tema, yo creo que es muy irresponsable decir que no es necesario. Porque además la alerta de género contempla como un engranaje entre el gobierno federal, el acceso a la justicia y el gobierno de la ciudad. Es egoísta, es perverso decir que no es necesario y creo que al mismo tiempo se contradicen. Porque si es una necesidad, si tenemos una jefa de gobierno feminista, si tenemos alcaldesas feministas, pues ¿cuál sería el problema? A mí me parece muy lamentable que gente dentro del gabinete de la ciudad que se dedicó a exigir la alerta de género en otros estados, hoy nos diga que siempre no y que no era necesario. O sea, tú dirías que el gobierno de la Ciudad de México debe seguir el mismo camino que sigue el gobierno federal. Sí, definitivamente. Que además son del mismo partido. Yo coincido. Creo que eso está fallando. No estamos en contra de que se active la alerta de género. Particularmente no estoy en contra de que se active. Que se active, pero con un protocolo que realmente funcione. Que no arroje los mismos resultados que está arrojando en los municipios y en los estados que la tienen activada. Que se revise primero el protocolo de actuación de esta alerta de género. ¿Y no es más fácil implementar los métodos ya con la alerta emitida? Los métodos ya están implementados. Las recomendaciones que emite esta alerta, por ejemplo, en marzo del 2018, son de reacción. Todas son recomendaciones reactivas. Lo que está implementando y lo que trae este gobierno central son acciones preventivas. No necesitamos que haya mejores peritajes. Necesitamos que haya más seguridad para las mujeres. Que al salir, no digamos, ahí sí me van a encontrar. Al contrario, no voy a desaparecer. Bien. Luz Perla Cruz, Estefania Veloz, muchísimas gracias. Este tema que ha dado en las últimas semanas mucho de qué hablar y estoy segura lo seguirá haciendo hoy el informe de la jefa de gobierno a ver qué dice en este sentido. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.